La ecografía 4D es una técnica que nos permite hacer capturas del interior del útero y así poder visualizar el feto en movimiento. También es una técnica que nos permite descartar la presencia de malformaciones en el mismo. Con esta ecografía podemos ver gestos o muecas del bebé, como parpadeos, sonrisas, bostezos, ya que incorpora una tecnología tridimensional y nos permite ver también con gran claridad la morfología del bebé. La aparición de la ecografía 4D ha supuesto una revolución en la obstetricia, ya que a nivel médico nos permite realizar tempranamente un diagnóstico de malformaciones en el feto, lo que origina en la madre y en su familia una mayor tranquilidad y confianza en el desarrollo del embarazo. La ecografía 4D nos sustituye a las ecografías que toda mujer embarazada debe realizar a la semana 12, 20 y 32 de embarazo. Es un método complementario que nos amplía la capacidad de diagnóstico de las malformaciones fetales. La ecografía 4D, al igual que otros estudios ecográficos, no presenta ningún riesgo ni para la madre ni para el feto y puede tener un importante impacto emocional y afectivo en los futuros padres.